El Mendoza Es Juanano de la Valle que nunca echaré al olvido Mira que lugar paisano, sus sandías y melones Nos encontramos en la zona industrial, en el departamento de la Valle porque el Centro Tradicionalista, el Garrobo Histórico organiza esta jornada La Valle en Celeste y Blanco conmemorando la creación de la bandera y así lo vivimos en esta nota Centro Tradicionalista y Cultural Capilla y Rosario más que eso, es una institución más que colabora justamente un día tan hermoso como el de hoy que nos tocó festejar un día 23 pero realmente es el día 20 que es el día de nuestra insignia patria que es la bandera y bueno, colaborando con esta institución que nos invitó como es el Garrobo y las demás instituciones presentes así que lindo, hermoso el día y la concurrencia del público la verdad es tremenda, espectacular ¿Cómo comenzaron las jornadas? Muy temprano supongo arrancaron Justamente arrancamos temprano y se hizo una presentación de todas las instituciones presentes de otro departamento, de nuestro departamento también y se hizo el izamiento del pabellón juntamente con nuestro himno nacional y así se abrió en esta oportunidad esta fiesta hermosa de los Lavallinos Bien, hemos estado registrando imágenes de los juegos comentemos un poquito, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, hemos visto en primera instancia se hizo el juego que es el doble ocho que es una actividad que el animal tiene cuatro postes que se utiliza y se hace la figura del ocho ese juego consiste en todo el riendo del animal que se llama mansedumbre entonces, no obstante ello se participan de dos competidores con un tiempo, a su vez hay una línea de partida, una de llegada la cual se hace respetar con un reglamento que tiene la provincia, en este caso la Federación de Mendoza ¿Cuántos son los miembros aproximados que tiene la agrupación? Y las agrupaciones gauchas tienen desde un mínimo de 10 hasta un máximo que puede ser hasta 50 en este caso nosotros tenemos 25 asociados entre mayor edad los menores no se los incluye en la lista pero sí son integrantes de la institución ¿Hay división de tareas en cuanto a hombres y mujeres? En nuestra institución no como es un centro tradicionalista está referido a que habla de tradición y es cultural, habla de la cultura entonces se utilizan las dos personas en este caso la mujer que es lo más importante y el hombre que la acompaña y las tareas se dividen puede cocinar el hombre como puede cocinar la mujer como el atavío lo puede organizar un hombre o una mujer de la institución Cuando hablamos de atavío ¿a qué estamos haciendo referencia puntualmente? Puntualmente se refiere al atavío que se hace para un desfile el atavío que se hace para una actividad de destreza o en su defecto para el atavío de gala que es el que se utiliza en los desfiles como vendimia, fiestas patria y de nuestro departamento exclusivo Bueno, muchísimas gracias muy amable lo dejamos que sea disfrutando la fiesta Muchas gracias, gracias a ustedes por la nota y bueno, espero que se pueda comunicar todo esto que es muy lindo para todos Gracias Feliz Día de la Patria este hermoso Celeste y Blanco que quiso preparar la agrupación o el Centro Tradicionalista Algarro Histórico nos dio el honor de poder invitarnos para estar participando y representando un poco en homenaje al General Manuel Belgrano en la creación de la bandera todos sabemos que se recuerda un 20 de junio su muerte, entonces es una celebración por eso es bueno que podamos hacer la fiesta unos días después así que bueno recién mencionado es el nombre del grupo la compañía se llama Arte y Tradición porque se fusionó la Escuela Municipal la Tradición de muchos años estamos hablando del año casi 85 y hasta la actualidad ha estado vigente en todo el departamento de la Valle en ese tiempo estaba de la mano de Carlos Humberto Ávila y después bueno, quien pasó a estar al frente fui yo, egresada de ese grupo de bailarines y formamos en el año 96 el Ballet Arte Argentino con también un elenco muy bonito todos chicos de acá de la Valle y bueno, con Luis estamos como en una tercera formación por eso decidimos vincular tanto la Escuela de Danza con el Ballet, con el elenco así que bueno, quedó Arte y Tradición que hoy es lo que está vigente de la mano de los dos Luis Tejero está a cargo en la dirección yo lo acompaño en la asistencia él está a cargo de la coreografía la puesta en escena yo simplemente ayudo en lo que él me necesita así que bueno, un honor poder estar aquí quisimos reflejar a aquellos héroes como dicen mal llamados sin bronce como el Chacho Peñalosa como Felipe Parela la Juana Surduy que todos contribuyeron a que hoy en día seamos quienes somos los argentinos quienes somos así que bueno la puesta en escena fue algo a ver algo bueno que ya lo hemos hecho antes pero esta vez fue con un poquito de dificultad porque teníamos muy pocos ensayos los caballos no eran los nuestros porque nos quedan muy lejos traerlos pero bueno nos enfrentaron un caballo a mí me enfrentaron un caballo con una muy buena rienda que es donde íbamos tocando todos los temas o todas las ambas todas las ambas de Felipe Varela el Pozo de Varga el Gaucho Guerrero que es de Güemes la cueca nuestra que es el gigante de los Andes así que bueno y bueno siempre el Ponderado Malambo que es donde trabajamos con los caballos y bueno y bueno Güemes que le tocó bailar con su caballo con Guardamonte bailó bailó con su china bailó con su moza bailó una zamba donde ella la hacía a pie acompañado con el caballo así que bueno una representación muy pero muy patriótica bien y seguimos compartiendo esta tarde aquí en la zona industrial nos encanta lo que se está viviendo este clima y es por eso que estamos con esta agrupación que viene del departamento de la acera buenas tardes Fabio Reyes que va a ser un poco el encargado y el vocero de comentarnos bien por la ruta 52 al kilómetro 16 donde nosotros nos encontramos nace a raíz es muy joven a lo mejor con 4 años pero ya integra la federación mi doble función yo soy presidente del centro tradicional CAP de Vila y vicepresidente de la Federación Gauche de la provincia es un honor y bueno son gauchos que me acompañan con mucha tradición con mucha cultura y con mucha sapiencia en lo nuestro ¿han participado ya ante esta actividad aquí en el departamento? sí siempre obviamente siempre apoyando a todos los demás centros y bueno muy hermanados con la valle acá al norte y a todos los departamentos siempre asistimos y colaboramos para que esto no se pierda que es la tradición nuestra bueno y saludar también a una de las mujeres de la agrupación muy buenas tardes ¿cómo estás viviendo esta jornada? espectacular buenas tardes para todos nos encanta vivir estas nuevas experiencias acostumbramos a acompañar a la gente en este ámbito y nos gusta siempre participar y ser partícipe de todos los eventos que nos es posible llegar bien ¿y cuáles son puntualmente las actividades que realiza la mujer dentro de la agrupación? la actividad de la mujer es amplia en el sentido que somos las que cocinamos somos las que les preparamos los trajes somos las que estamos en todos sus aspectos porque sin la mujer convengamos que mucho no sale entonces nos es una tarea ardua bueno voy a correrme un poquito porque bueno son muchos los integrantes pero voy a consultarle también a alguna de las otras personas a usted que es muy joven es muy joven o a la chica también es muy joven la flor de la tradición ¿tu nombre? mi nombre es Brenda Vega yo soy flor de la tradición del departamento de la SER ¿y qué significa para vos siendo tan joven de edad representar todas estas costumbres todas estas tradiciones de este grupo de gente? y es es una responsabilidad pero también es muy lindo saber que que hay muchas familias que siguen preservando nuestras tradiciones nuestras costumbres y es lindo saber que hay gente que todavía apuesta a la juventud porque muchas veces se dice que la juventud está perdida y no es así así que es muy lindo y es una responsabilidad muy grande también poderlo representar a todos ¿tu nombre? Brenda Brenda Vega no, a mí me inculcaron desde chica las tradiciones así que me encanta y me encanta que haya venido mucha gente a participar con nosotros y apoyar estas cosas que no se pierden y entonces me gusta mucho Albert que yo soy chica y todo me gusta mucho que nos acompañen y como mujer se está viendo mucho la mujer en esto y la representaron en un cuadro a Juana Surduy y eso fue genial para representarnos a la mujer a sí misma así que muy feliz me llamo Paula Vallecillo y vengo del centro Agrupación Gaucho Jocolí Patria y Futuro y no sé se siente se siente una emoción que no se puede explicar pero y más para una mujer que antes mucho no se veía y no sé se siente lindo y no se puede explicar lo que se siente cuando estás arriba de un caballo y cuando haces lo que te gusta bueno y estamos con el locutor el animador el que le pone voz y alma a esta fiesta ¿cómo estamos Armando Fred? un gusto saludarlo el gusto de saludarte bueno el gusto de saludar a nuestra TV que estén presentes aquí en nuestra fiesta es un honor y bueno espero que estén disfrutando esta fiesta realmente como la estamos disfrutando nosotros hoy quisimos traer de recuerdo y a la memoria de todos nosotros la Valle Celeste y Blanco una actividad muy ligada a las tradiciones y a la historia así que hemos querido presentar un homenaje al general Manuel Belgrano a través de lo que es la música la danza y también por supuesto de las destrezas criollas no bajo de este anhelo soy su amigo en las buenas y en las malas los elegí por ser criollazos verdaderos soy su amigo en las buenas y en las malas los elegí por ser criollazos verdaderos yo sé bien que el encuentro ya me salió una flor le ofreceré a mi bien rosa temprana una flor le ofreceré a mi bien rosa temprana reina es el lugar de los pagos de Guaymalen con osita pa' bailar así mi regalona con osita pa' bailar así mi regalona segunda a ver las palmas la banda mi padre un cantor de pueblo con esos que paren mi raza mi madre vivió en su tiempo por eso hoy canto tonada y esta tonada por ser cuyana se merece un hermoso grito cuyano compadre atropelle no más y si decís que sí y lo dijeron y si decís que sí y lo dijeron que mi alma ya no aguanta en este infierno que mi alma ya no aguanta en este infierno y si decís te quiero y al tranquito voy soñando así pensando en tu alma te diré sin temor que te arrancamos en el lugar que la quiero ver juntito a mi cada mañana reina es el lugar de los pagos de Guaymalet tonocita pa' bailar así mi regalona tonocita pa' bailar así mi regalo da en Mendoza este se pagó que así fuera bautizado mientras ya hay guitarra de fondo vamos a ver qué pasa ya, ya, ya se queda en mi nostalco solo haberlo nombrado